Difunden camiseta de Alianza Lima marca Adidas e hinchas rechazan el diseño. Para sorpresa de muchos seguidores, en redes sociales pudo conocerse lo que sería la próxima mica que tendrá Alianza Lima. Conoce qué dijeron los hinchas. Vamos a las noticias más antes ya suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Alianza Lima es uno de los clubes con mayor historia en el balompié nacional, tal es así que en cada partido, los hinchas demuestran todo su apoyo en matute. De otro lado, también es cierto que como escuadra mantiene un buen número de seguidores en las plataformas sociales, espacio en donde se logró difundir lo que sería un nuevo modelo con una conocida marca que se sabe al respecto. Por ejemplo, en ocasiones algunos internautas dedican diferentes publicaciones al club de sus amores. Esta vez fue el turno de un diseñador, quien elaboró un diseño de la camiseta del elenco victoriano, pero con el patrocinio de Adidas. El usuario de Twitter Ispecrea publicó una imagen con una mica blanquiazul con el logotipo de la marca alemana y un modelo bastante innovador. En vez de la línea gruesa en el medio, se utilizan dos delgadas, además de otras dos en los costados. Las reacciones en su mayoría no aprobaron este diseño por un tema estético o porque consideran que Alianza Lima debería seguir siendo vestido por Nike. ¿Hasta cuándo tiene contrato Alianza Lima con Nike? Recordemos que en mayo de 2019, Alianza Lima anunció que firmaba una ampliación de su vínculo con Nike hasta 2024. De momento, no se sabe si habrá una renovación o en Matute deben buscar un nuevo patrocinador. Cabe señalar que Transnacional estadounidense comenzó a vestir a los íntimos a partir de la temporada 2011. Y ahora los fans quieren saber tu opinión. ¿Crees que el logotipo de Adidas o un Nike en la camiseta se ve bien? ¿Te gustaría este patrocinio si o no? Ya dejen sus comentarios y activen la campanita de notificaciones porque es muy importante. Los espero en el próximo video.